¡Gracias por ver el video! La coordinación va a ser fundamental dentro de esto, ya que hay pintura por un lado, músicos callejeros por otro, ballets por otro, folclóricos y bandas musicales también por otro. Hay mucha movida. Sí, hay un abanico muy amplio de cosas para ver, donde se van a poder disfrutar en diferentes sectores de la ciudad, en el centro, en barrios del sur, en el norte también. Y bueno, con un cierre el día 4, donde esperamos que esté todo... Que esté todo el mundo. Sí, que esté todo el mundo. En la plaza aparte, bien central esta vez. Sí, 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 va a ser en la plaza. Estamos definiendo ahí algunas cositas que pueden ser sorpresas. Pero bueno, estamos laburando mucho para esto, con un equipo de gente que realmente estamos muy cómodos trabajando. De zonas de cura, de los arroyos, y el canto de las aves. Y aroja de pobreño, al llegar fin la vera, cuando de pobre vuelven borrachas, a elegir la sombrera. Como la miel de palo, o de la leche iguana, quiero robarte con pijardía, un beso a la mañana. Si pudiera vivir, curarle por malherido.